Sin discusión, el FMLN, Gana y el PCN, además del PSA, aprobaron una reforma a la ley de fideicomiso para pensiones a fin de salir con el pago de la deuda que vence la próxima semana. ARENA denunció, sin embargo, que es un proyecto que pone en riesgo el dinero de los trabajadores y que el gobierno ahora tiene vía libre para refinanciar la deuda previsional sin pedir el aval de la Asamblea. Es como propósito buscar un mecanismo de financiamiento. Pero no es cualquier mecanismo, denuncia ARENA. No podemos nosotros resolver el problema de las finanzas públicas y del Estado saqueando el fondo de ahorro de los trabajadores. ARENA dice que es una reforma inconstitucional porque de manera permanente se le está permitiendo al gobierno autofinanciarse a través del fondo de pensiones y que esté pagando la deuda sin venir a la Asamblea Legislativa en busca de los 56 votos que necesita para este tipo de trámites. Es una reforma de ley para aplicarse un autorrefinanciamiento. Es fraude para los inversionistas porque cuando vence el compromiso por ley se paga con papeles y no con dinero. Los demás partidos estaban conscientes que no es lo más conveniente para los trabajadores, pero aún así dieron sus votos. Quizás digámosle que es como un parche para encontrar un poco, para ver cómo se resuelve el problema de la deuda que ya lo tiene enfrente del gobierno central y que tiene que pagarlo. Pero prefiero poner ese parche a que la opción sea no ahorrar las pensiones. Esa no es opción. Preferimos que se tomen las calles los pensionados a no pagárselas las pensiones o nos quedamos con los brazos cruzados. Nosotros queremos arreglar el problema. En términos prácticos es deuda para pagar más deuda. Quieren dar papeles que ni siquiera constituyen una promesa de pago y pretenden que ese dinero o esos papeles sean garantizados por el mismo Fondo de Ahorro de los Trabajadores. Pero el FMLN dice que no es cierto que se esté metiendo en problemas al Fondo de Pensiones. Bueno, entonces es el mismo sistema desde el 2006 y lo que hace es garantizar que se pague la pensión a los pensionados. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonito.